Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Secretaría de Salud dar a conocer los casos de bullying, sexting y grooming denunciados y atendidos a nivel federal, estatal y municipal desde 2006 hasta 2017. Durante la sesión pública del Pleno del Instituto, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la importancia de conocer datos estadísticos sobre estas conductas, porque se ha convertido en un problema de salud pública y que debe ser atendido a la brevedad posible. En este sentido, las cuatro conductas citadas se caracterizan por tener consecuencia en la vida de las personas, como lo pueden ser trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otros, convirtiéndolo en un tema de salud pública. Es un problema de salud pública. Estas cuatro maneras de fastidiarle la vida a alguien, son problemas que llevan y que tienen desde luego consecuencias en la salud, son un problema de salud pública, ya que según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 59% de los suicidios en México, en México, de niños de 10 a 13 años, que tristemente son un tema de terrible realidad, son consecuencia del acoso escolar. El particular que solicitó esa información interpuso un recurso de revisión debido a que la Secretaría de Salud se declaró incompetente y lo orientó a presentar a su requerimiento ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Educación Pública. En alegatos, la dependencia defendió su postura y afirmó no contar con estadísticas que atendieran el requerimiento del particular. Sin embargo, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo para resolver el caso, la ponencia del comisionado Acuña localizó una nota de prensa que la dependencia emitió, titulada Secretaría de Salud cuenta con unidades médicas para atender a víctimas de bullying, en la que ofrece una definición del término e informa que cuenta con unidades para su atención. Además de otra nota titulada el ciberbullying, un acoso internacional recurrente y agresivo hacia un joven o un grupo, en la que la Secretaría dio a conocer que cuenta con seis unidades médicas especializadas en la Ciudad de México para atender a víctimas de ciberbullying. Finalmente, en la nota de prensa el ciberbullying, forma de acoso común entre jóvenes, se comprobó que la dependencia proporcionó el significado del término. Esta ponencia se dio a la tarea de realizar una búsqueda de información pública en la página electrónica del sujeto obligado, que es la propia Secretaría de Salud, quien es el encargado de establecer y conducir la política nacional en materia de servicios médicos, localizando diversas notas en las cuales es posible advertir que sí ha hecho público el significado de por lo menos dos de los temas de interés del hoy recurrente. Con esas conclusiones, el Pleno revocó la respuesta de la Secretaría de Salud y le instruyó a conocer el concepto y o significado de los términos ciberbullying y bullying que hizo públicos en la nota de prensa y hacer una búsqueda de los otros contenidos de información solicitados, a fin de que proporcione al particular los datos que son de su interés desglosados por edad, género y grado de estudios. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.